Grupo de Arte, 14 de septiembre, destemó el Jardín del Altiplano, así es, 37 conjuntos, 38 ya que vienen participando de los 85 conjuntos en este concurso de danzas en traje de luces en el Estadio Enrique Torres Belón, celebrando todos la festividad Virgen de la Candelaria 2024. Después de tres años de no haber danzado, nuevamente estamos aquí porque uno, uno sigue brillando ante los ojos del mundo. Bien, continuamos con esta bella participación, reiteramos, la ubicación número 38, el Grupo de Arte, 14 de septiembre, destemó el Jardín del Altiplano. El saludo respectivo de la agrupación de Arte, 14 de septiembre, de la provincia de Mú, cunadas y cunas, autores y compositores. ¡Gracias! 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 Es el desfile del respetable público, Grupo de Arte, 14 de septiembre, desde la provincia de Pau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!